Y este es el momento en el que un grupo de jóvenes se cuela en la piscina pública de La Añora, a día de hoy cerrada al público para bañarse. Es una situación que se repite todos los años y que denuncian algunos vecinos de esta pedanía murciera. Algunos de esos vecinos se quejan de que esta situación se produce también por las noches, algo que dificulta su descanso. Aseguran que causan destrozos y cometen imprudencias, por eso reclaman más vigilancia para atajar la situación. A día de hoy la instalación todavía no ha abierto sus puertas, pero ya hay quien está disfrutando irregularmente de sus servicios. Los que vienen a bañarse, los zagales. Se pasan por ahí detrás y saltan y se meten a la piscina. Lo que podría parecer una chiquillada no lo es cuando se producen este tipo de situaciones. Colecta porque se vienen arriba, gritan y lógicamente pueden hacer ruido. Te encuentras en la sequía, sillas de la piscina, tumbonas, sombrillas, un desastre. No está bien porque a veces hasta se han hecho caca dentro. Los vecinos de la zona denuncian actos vandálicos como que algunos jóvenes llegan incluso a encaramarse al techado de los vestuarios de esta piscina para saltar a ella con el consiguiente peligro. A esto se suman más factores que ponen en riesgo la seguridad de estas personas. Ellos echan a los cloros y todo eso fuerte por la noche para que haga cuando cierran la piscina. Entonces que uno se bañe y después uno obsticar, o sea, una reducción cutánea o hasta problemas de asfixia. Es que son productos muy fuertes. El ayuntamiento asegura que va a reforzar la seguridad en la zona. Durante la elaboración de este reportaje hemos sido testigos de cómo media docena de jóvenes allanaba estas instalaciones. Instalaciones.